Las personas que tienen contraindicada la vacuna al coronavirus son aquellas que tienen alguna reacción adversa a lo que describe el fabricante como componente de la vacuna o también aquellas que tienen fiebre o tienen una complicación aguda de enfermedades crónicas. Las personas que tienen alergia al pasto, al polen o alguna de las típicas alergias que nosotros conocemos no es contraindicación para la vacuna, así que si ustedes padecen de eso pueden vacunarse tranquila y abiertamente. En los lugares de vacunación están preparados con sus equipos propios para enfrentar cualquier situación derivada de la vacuna. Tenemos que esperar 30 minutos para observar que no aparezca ninguna manifestación, que en general no aparece y si llega a aparecer son cuadros simples como dolor en citopunción, fiebre, malestar o cosas que podemos manejar fácil en la casa. Los invito a participar en el proceso de vacunación, seguir el calendario, es simple, es fácil, es gratuito y depende de todos nosotros que cuidemos a nuestra población por el efecto de protección rebaño y a nosotros y nuestras familias también. Te invito a vacunarte y no te quedes atrás. Yo me vacuno.